Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Modern Warfare 2 Hoy os traigo los mejores paquetes de ventaja para que podáis levear vuestras armas lo más rápido posible Tanto en el modo de invasión como multijugador y así podéis sacar los camuflajes muy rápido y no os costará nada subirlas de niveles Nosotros anoche estuvimos sacando ya por fin el platino en las melel así que voy a enseñaros las mejores ventajas que podéis utilizar Como ya sabéis en este juego han nerfeado muchísimo las ventajas ya no son tan potentes como antes así que os traigo dos packs uno para invasión y otro para multi Donde vamos a ver que tenemos que equipar para que vaya bien para que hagamos más puntos saquemos más kills y así podamos subir la arma más rápido de lo normal En invasión para la primera ventaja vamos a elegir paso ligero que aumenta la velocidad del sprint táctico y también la velocidad de movimiento agachado Es muy importante porque ya sabéis que los mapas son gigantes hay que tomar muchas zonas y ese sprint te puede salvar muchísimo de cruzar una calle sin que te maten De cambiar una zona mejor en el mejor momento y te va a ayudar cuando tengas que recuperar posición una vez que te eliminen Así que lo recomiendo si o si son mapas grandes y te va a ayudar bastante Pasamos a la segunda aquí vamos a ponerle carroñero Os vais a dar cuenta que si estás leveando un arma te quedas sin munición muy rápido Por mucho que lleves tus cajas de munición te quedas sin munición en nada Así que esto te va a ayudar porque incluso pillará munición de bot no solo de jugadores y como bot hay bastante se nota Así que pasaríamos ya a la siguiente ventaja Ya aquí le vamos a meter sangre fría Super importante En este mapa se sacan muchas rachas Hay muchos beatles, hay muchos misiles de todo tipo Así que si no te pueden detectar con la IA muchísimo mejor Vas a pasar más desapercibido y no te caerán tantas cosas encima tan molestas Que te van a hacer todo el rato volver atrás en el mapa salvo que tenga una inserción táctica Así que sangre fría lo tenéis que llevar sí o sí Y por último en la última ventaja para invasión vamos a llevar hipercarga Mucha gente se pone fantasma pero dicen que está totalmente nerfeado Han hecho pruebas y supuestamente una vez que tú disparas el arma Incluso llevando fantasma se desactiva el efecto y durante unos segundos te van a marcar en el minimapa Como si no lo llevara equipado O sea que entonces tampoco te sirve demasiado Y en este modo a nosotros lo que más nos interesa es hacer puntos ¿Y por qué llevamos hipercarga? Porque en mejora de campo vamos a llevar equipada la inserción táctica Así si llegas y tomas una posición muy buena donde tienes buena vista de enemigos, de bots, de respawn Y puedes farmear bastantes puntos y kills para subir el arma Tiras tu bengala y vas a estar sacando bengala muy rápido una tras otra Si te la rompen o te matan y no la tienes no pasa nada Llegas otra vez y en un momento vas a tener bastantes bengalas para ir quedándote siempre en esa zona Porque si para multi las cosas son diferentes E incluso hay algunas opciones de cambio que os enseñaré ahora La primera ventaja, paso ligero sí o sí Exceso de medio, lo podéis llevar si queréis llevar dos tipos de armas Eso más que nada para sacar partidas buenas Pero para levear armas en multi yo considero que no es necesario porque solo vas a subir una de ellas Así que el paso ligero sí que te va a venir bien para rotar, para moverte muy bien por el mapa Y lo recomiendo muchísimo Otra obligatoria, veterano La gente no va a parar de lanzar granadas de todo tipo y esto te ayuda muchísimo Ya sabéis que las flash de este juego están súper potentes Te dejan cegado media hora y una vez que te las tiren ya están muertos casi seguro Esto te va a ayudar bastante Luego, siguiente ventaja, sangre fría Como antes van a estar tirando muchas cosas, sobre todo misiles de crucero Que son más o menos fáciles de sacar Va a haber racha, así que si no te pueden detectar mucho mejor Y ya por último y donde más opciones tenemos para elegir cosas sería la última ventaja Que hemos colocado vista de pájaro Ahora explicaré por qué Pero como he dicho antes, fantasma, que sería lo ideal Está nerfeado Según parece, las pruebas que han hecho no funcionan Durante los segundos después a disparar Y como tú en el multi vas a disparar muchísimo Pues realmente hay siempre UV Que va a estar arriba y encima durante un tiempo se desactiva fantasma Ya no le sirve de nada el efecto Si ya de por sí solo funciona Cuando te estás moviendo Como te quedes parado un segundo para meter mira Ya se desactiva Se desactiva cuando dispara Al final no merece tanto la pena Por eso tú estás jugando en multi y dices ¿Cómo sabe que voy por allí? No me has escuchado los pasos Porque ni siquiera se escuchan en su cámara Cuando ves la killcam Imposible No puedes saber que estoy ahí Y justo se gira para matarme Tampoco lleva alerta máxima Pues la mayoría de las veces Suele ser porque has disparado hace poco Te va a fantasma equipado Pero te ha visto en el minimapa Por el bug o ese mal funcionamiento que tiene la ventaja Así que ahora mucha gente lo que está haciendo Es colocar pistas de pájaro Que yo lo he estado probando los últimos días Y la verdad es que no, no va nada mal Si queréis podéis seguir con fantasma Pero no está tan potente como ha sido toda la vida Está muy nerfeado Y con esto la vista del minimapa se aleja O sea que ves más trozos Y sobre todo lo que más me gusta a mí Es que aparece una flecha Que te indica la dirección A la que miran los enemigos Y eso te viene súper bien Por ejemplo hay uno en una esquina Ver la esquina Está el enemigo aquí De manera normal no sabes si está mirando para tu lado Pero si ves con esto Que está mirando hacia la derecha Pues salen más tranquilos Y ya sabes que los va a pillar tú a él Desprevenido Porque está mirando hacia el otro lado Eso ayuda bastante Y luego tenemos Como un mini UAV para nosotros Así que Si no habéis probado vista de pájaro Lo podéis probar Va muy bien Y la tercera opción Que más se utiliza aquí Sería parche rápido Que está súper bien Para los jugadores Que les gusta rushear Que van directamente A buscar el respawn del enemigo Y lo acribillan allí Esto te va a venir muy bien Porque te regenera La salud mucho más rápido Se pone de inmediato Una vez que mata a un enemigo Así que si te encuentras A varios seguidos O te encuentras uno Y troco a otro Y después a otro Te da tiempo a curarte más Está bien para eso En plan de Voy a atacar mucho Y si me encuentro a varios Me va a ayudar a curarme un poquito antes Solo para rushear La verdad es que no está nada mal De hecho a mí me gusta muchísimo Porque a mí me gusta rushear Con sus fusiles Y va muy bien Pero para levear Lo mejor Vista de pájaro Esas son las tres opciones Que tenéis Fantasma Parche rápido Vista de pájaro Dejando vista de pájaro Como la mejor para levear Para saber dónde están los enemigos Dónde miran Y asegurar la kill Y conseguir los puntos Y estos serían los dos packs Que yo recomiendo Para cuando estéis subiendo armas Luego ya para sacar racha Y todo esto Le haríamos algún cambio Probad estas ventajas A ver cómo funcionan Si os ayudan a sacar mejores partidas Y si os gusta este vídeo Y todo este tipo de contenido Podéis dejarme un buen like Así ya sabéis que los vídeos se recomiendan más Llegamos a más gente Yo sé que os gustan estos vídeos Y los sigo haciendo Y podéis suscribiros Para que la comunidad Siga creciendo Voy a estar en un ratito En directo Subiendo nuevas armas Así que nos vemos En el próximo vídeo